Hola amigos, hola gente, ya andamos acá, hoy nos venimos aquí a la fría de Ismaquil, vamos a dar un rol, vamos a ver que hay por aquí, a ver que venden, que comemos, a ver, vamos a estar viendo, dando un rolecito, fría de Ismaquil, en Yucatán, creo que lo primero que hay que hacer antes de dar el rol, es comprar una cervecita, vamos a ubicar un puesto, ya encontramos una cervecita. Deattachment Beats. Detachment Beats. Me siento como un caníbal, comiendo carne en un palo. Creo que en varios países asiáticos, son aficionados a la comida así, buenísimo, lo recomiendo. Bueno pues, resulta que la feria de Ismaquil tiene 45 años, desde el año 1974, que fue su primera edición como feria ganadera, ¿no? y sigue ininterrumpidamente, queda año, el mes de noviembre. Para los turistas extranjeros, si quieren la oportunidad y están acá durante la época de feria, visítenla, dense un rolecito y compren algunas artesanías, túganse a los juegos. No, tampoco nunca se subieron de chicos al carrusel. Sin igual estado, ¿no? Habría que hacer un vlog de la historia del carrusel, ¿no? Pero interesante. Ahorita a ver si me dejan subir, no creo, pero si me dejan subir, lo grabamos. Ahorita a ver si me dejan subir al carrusel. Ahorita a ver si me dejan subir al carrusel. Suena Comercio Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, enfrenta cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola ¿Qué onda? Pues fíjense que venimos a parar aquí a una cervecería Que es la cervecería Chapultepec Yo desde hace rato he tenido ganas de bloguearla Abrieron una en Mérida Y es una cervecería donde todo está bien barato 21 pesos toda la chela Y tienen esta chela Que es artesanal Se la fabrica Cucapá exclusivamente a ellos Vamos a probarla a ver si es cierto Hey, ¿quién está? Sí lo vale 21 paro Ya saben, déjense caer Ahí sí Dejan de caer el día de que lo vieron en mi blog A ver Corazón Caminé en la cuadra esperando a mi amada Pero no vi nada Y el beso de la patada De repente me unas naves y ya Ni duda cabe Mi querida Lula Eso no es una burla Sabes, te he extrañado Ni siquiera he tragado Soy tan afortunado Soy un tipo bien formato El diablo me ha tentado Pero siempre me ha aguantado Si te pasas de lanza Tú sabes que traza Cualquier muchachón ya se siente la raza En la calle, en el barrio Si crees sanguinario Cero comentario Te clavo a la nana Ni Bobby, pero Ni ellos ni tú Se van a pasar Los voy a ocultar ¿Quién va a comenzar? A brincar A surfear A patear A bailar Yo no te ofendo Pero no te entiendo Porque si Yo no teo ¿Yo no teo Cuando me pasa Yo no teo salio Que no uno Mea Con un Yo no Me canta Mi Ahí Teo ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señora Presidenta! ¡Suscríbete! 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 Esperemos que este día no sea uno de esos ¿Destino final? Ojalá que esto no sea como un día de esos de destino final porque si no ya bailamos Toda nuestra vida tiene un significado El caso es buscarlo, encontrarlo o cuidarlo Yo se los digo y sé que no lo cuidarán Aunque se los digo mal Porque yo soy un personaje de una película Un arranque de corazón No voy a dejar como quieras tu amor Un arranque de corazón No voy a dejar como quieras tu amor Un arranque de corazón Este es otro de los juegos que están terribles Por si ya tomaron dos cervezas No se los recomiendo Si quieren vomitar Subanse Si no quieren pasarla mal Y marearse No se suban Está bueno Yo tal vez ahorita me vaya a subir Esta el mole Ay papá Bueno pues aquí estamos miren Con el canacinero Un saludote Aquí andamos Aquí en la feria Dile que se suscriban pa' Soplo de Viento Que se suscriban pa' Soplo de Viento Tener me en la paginota esta Ya saben Suscríbanse a Canacinero Buen contenido de este compadre Síganlo en Facebook Saludote, saludote No soy Tintán Y Mauricio Garcés Yo solo soy Lo que tú puedes ver No soy Tintán No soy Sansón Solo salvaje De corazón Los animales fenómenos Y anaconda Todo por un boleto No les aproveches esta oportunidad Que te estamos limitando A nombre y contestía del espectáculo maravilloso Levanta al gallo para que lo vean todos El gallo nació con cuernos Vengan a conocer también Aquí se está presentando El dragón de varano Vengan a verlo En el King Lengua Azul de Australia Las más venenosas de todo el mundo Pues ya nos vamos amigos Espero les haya gustado el video de hoy Ya saben Si les gustó Compartan Denle like Suscríbanse al canal Y denle click a la campanita Para que estemos en contacto Vamos a estar subiendo un chingo de contenido Así que ya saben Si les gusta esto Apóyenos Porque esto es para ustedes Y por ustedes Gracias Salvaje de corazón Gracias por ver el video.